Hola, hoy tenemos en pocas palabras al profesor José Stalin Rojas, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Cuéntenos, profesor Rojas, ¿somos los colombianos buenos para el emprendimiento empresarial? Yo creo que sí, sin embargo nos hace falta otro empuje para volverlos sostenibles. Somos muy buenos para ser creativos, para hacer ideas, pero lo importante es hacer modelos de negocios sostenibles. Con semejante tráfico tan pésimo que tenemos aquí en Bogotá, ¿llegará el día en que la ciudad va a colapsar? Sí, yo creo que sí, si no hacemos algo en estos años. Estamos en una especie de momento de quiebre. Las decisiones que tomemos de forma política, pero también las decisiones que tomemos como ciudadanos de a pie, del día a día, nos van a marcar de aquí en adelante. Entonces sí, estamos en un momento de quiebre y debemos estar conscientes para eso. A su juicio, ¿por qué tras milenio de unos años para acá presenta tantos inconvenientes? Uno, pues porque, digamos, se dejó de dar continuidad a algunas políticas, a algunos programas, a algunas estrategias y a algunos proyectos en ese sentido. Ese atraso es el que estamos pagando. Sin embargo, también, digamos, hay una frase de un video en Cali que se llama Cali, nuestra ciudad se volverá a sentir. Entonces, ese sentimiento del empuje que tenía Bogotá se perdió. Y ahora hay una especie como desencanto, lo decía muy bien Pamuja en su libro, pues, de Estambul. ¿A usted qué le gusta hacer un sábado en la tarde? Un sábado en la tarde, pues, hago varias cosas. O camino el septimazo que me gusta, veo cine o también me acuesto a ver películas en mi apartamento. ¿Una película favorita? Caramba. Cuando Harry encontró a Sally, una me encontré... ¿A con Meg Ryan? Exactamente. Es algo que me trae a mis años de universidad, a los primeros noviazgos. Y ahí fue cuando encontró uno, pues, algunas novias. Y eso fue cuando Stalin se encontró a otra persona. ¿En qué país le hubiera gustado vivir? Bueno, me encanta Barcelona. O sea, es una ciudad... En ese tiempo yo vivía para ser joven y creo que es una ciudad también para ser viejos. Entonces, es una ciudad que ofrece una calidad de vida muy buena. Por supuesto, aquí, digamos, el desorden diario, esa falta de planificación también enamoran bastante. ¿Le gusta el fútbol? Sí, 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 por supuesto. ¿Hincha de qué equipo? Pues, es el mejor equipo del mundo, por supuesto, Santa Fe. El profesor José Stalin Rojas estuvo con nosotros en pocas palabras.